Buenos días, soy Ricardo Miguel Fesia, profesor titular de una de las cátedras de Introducción al Derecho. La primera materia que recibe a los ingresantes en este nuevo mundo, que es el mundo universitario y el mundo concretamente nuestro de la juridicidad. Estoy a cargo, como decía, de una de las cátedras, soy el profesor titular de una de las cátedras, el responsable de un equipo, porque entendemos a una cátedra como un grupo de hombres y mujeres que trabajan en función de determinados principios académicos que se plasman en los contenidos mínimos que tienen que tener los programas. Y al propio tiempo, cada una de estas posibilidades, de estos espacios, que es una cátedra, nos da algún margen de libertad para dar cierta orientación o cierto contenido que tiene que tener la disciplina. En la facultad, en nuestra casa, en la Universidad del Litoral, en esta materia hay tres cátedras de Introducción al Derecho, de forma tal de que los alumnos pueden optar por una o por otra a partir de distintos parámetros. El ideal sería que cada uno de los ingresantes conozca liminarmente, a lo mejor esto es el espacio, el momento adecuado, conozca liminarmente qué es lo que opina cada una de las cátedras, cuál es su tendencia, cuál es su orientación de cada una de las cátedras para, de esta forma, poder elegir. Prefiero tal cátedra de tales profesores o tal otra, tal otra, por algún justificativo. Esa, por otra parte, es el espíritu que tiene, que campea en todo este mundo universitario, en toda la Universidad Argentina, que está fundamentalmente dominada por un principio que ya lleva, un principio centenario, que es el de la libertad de cátedra. Que se plasma en que, a partir de determinados contenidos mínimos que tienen que tener cada una de las materias o espacios curriculares, cada cátedra pueda dar un sentido en orientación. En el mundo de la juridicidad, que forma parte del gran mundo de las ciencias sociales, no tiene dogmatismos, o no está dominado por dogmatismos, o no debería estar orientado por dogmatismos, de forma tal de que, a partir de determinados sustentos que cada uno tiene, puede darle un sentido o una orientación. El sustento, fundamentalmente filosófico-político, que se maneja, puede darle uno u otro sentido. En nuestra cátedra, que es la cátedra que se identifica como A, tenemos un programa que está en transición, como están todos los programas de introducción al derecho, a partir de que la universidad decidió ingresar, en este proceso bastante complejo, un proceso de verificación y de certificación que se hace dependiendo de la CONEAU, que verifica o certifica determinados contenidos mínimos que tienen que tener los planes de estudio de cada una de las carreras. Este es un proceso en el cual están inmersos distintas universidades nacionales, concretamente la nuestra, un proceso que va a durar un tiempo, pero concretamente nuestra materia, que históricamente se llamó Introducción al Derecho, en algún momento se llamó Introducción al Estudio del Derecho, desde prácticamente el nacimiento, por lo menos de la Universidad Litoral, la Universidad Moderna en 1919, va a cambiar su denominación. No es un cambio meramente de denominación, va a dejar de ser la introducción para pasar a ser Teoría General del Derecho. Pero también, este cambio, se van a introducir algunas modificaciones en los contenidos que tiene el programa, el espacio, y fundamentalmente, adecuándolo a las nuevas realidades legislativas. Básicamente, las nuevas realidades legislativas son la Constitución Nacional, que ya tiene un poco más de 20 años, pero fundamentalmente la última gran modificación que tuvo la legislación argentina fue el Código Civil. Prontamente tendremos la modificación del Código Penal, que cambió todo el derecho privado, cambió todo el sentido y la orientación que tenía el viejo Código de Vélez en este código nuevo. Nuestra materia de residencia tiene un programa a partir de 11 unidades temáticas, 11 bolillas, como habitualmente se dicen, y nosotros tenemos dos segmentos de fuentes bibliográficas o de bibliografía. Por un lado, en el propio programa están enunciados, bolilla por bolilla, unidad por unidad, cuáles son la bibliografía principal, esencial, que son en general todos libros que existen en la biblioteca de nuestra facultad, que por otra parte está muy completa, muy nutrida de obras de esta naturaleza. Y por otra parte, tenemos la cátedra, el amor o, una suerte de, se le ha puesto como nombre apuntaciones de introducción al derecho, porque en verdad son el esquema básico por el cual el alumno, fundamentalmente el alumno que no concurre a clases, que no puede tener esta comunicación con el profesor, los puntos esenciales que no pueden faltar en el conocimiento del alumno, y la orientación particular que tiene la cátedra, que no es más que eso, es la orientación que tiene la cátedra. Las otras dos cátedras colegas tienen otra orientación, tan sostenida y tan coherente y firme como la que tenemos nosotros, nada más que son distintas perspectivas, y eso es lo que hace interesante, en general, a toda la vida universitaria. El horario de clases está siempre en las redes, en las redes de comunicación que se tienen modernamente, a partir de seis horas semanales, como establece nuestra reglamentación. Así que nosotros, en general, nos sentimos muy contentos, casi diría que realizados, cuando los primeros días de clase contamos con una importante concurrencia de alumnos, porque entendemos que el mensaje que nosotros queremos dejar con esta disciplina y con la impronta que tiene la cátedra ha sido receptado positivamente o en forma cordial por nuestros estudiantes, de todos modos, por supuesto, que la realización de todo docente universitario es contar con alumnos, que los escuchen, que sepan comprender la esencia fundamentalmente del sistema jurídico, el funcionamiento de la juridicidad, que es la aplicación práctica de las normas que están plasmadas en los digestos, y que logremos una juventud que al propio tiempo que tenga la mejor formación técnica posible, tenga también un compromiso fundamentalmente filosófico-político con una república, que es a lo que aspiramos algún día lograr definitivamente para la realización de todos los deseos. Gracias. Gracias. Gracias.